Probad y ved. Historia de hoy. Cuatro cajas. Pueden comprar un libro para recalarle a la gente. ¿Qué libro? La Gran Esperanza. Yo quiero comprar una caja. Ah, está bueno una caja, hijito. No, dos cajas. ¿Dos cajas? No, cuatro cajas. Esa es mucha plata, hijito. Sí, mami, yo pensé trabajando. ¿Trabajando? A ver, ¿qué puedes trabajar? Dame un trabajo, un consejo. A ver, ¿qué te parece lavando los baños? Uy, los baños. Es difícil. ¿Hay otro? ¿Querías ganar plata o no querías ganar plata? Bueno, está bien, los baños, sí, está bien. ¿Ese? Sí. ¿Cuánto dinero llevas acá adentro? No sé, yo. Eso debe ser mucho dinero. Sí. ¿Y para qué va a ser? Para comprar el libro La Gran Esperanza. Estoy ahorrando para cuatro cajas. La Gran Esperanza. Oye, ¿vas a abrir el cofre? Hoy lo voy a abrir. ¿Por qué? Porque le tengo que entregar dinero a la profa para comprar el libro La Gran Esperanza y así declarárselo a la gente. Antes de abrirle el cofre, vamos a borrar Jansen. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque vamos a abrirles el cofre y que alcance para las cuatro cajas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A la una. A las dos. Y a las tres. Buenas noches, hermanos. Hoy es nuestro día de la entrega del libro La Gran Esperanza. Y como llegué a poco tiempo acá, en esta iglesia, en este distrito, yo quiero aproveitar y hacer las entregas y conocer también cada persona que hace su doación, su trabajo. Y ahora vamos a sacar los libros de La Gran Esperanza, ¿está bien? Entonces, por favor, quiero pedir para que pase la hermana Yolanda. Compró dos cajas de libros, hermana. Mucho gusto, hermana. Felicitaciones. Hermano Jorge, ahí está. Por favor, hermano. Una caja de libros. ¿Cómo le va, hermano? Felicitaciones. Buen trabajo. Y ahora, por último, hermanos. Hermano Ezequiel, que compró cuatro cajas de libros. Amén. Hermano Ezequiel, por favor. Hermano Ezequiel. Sienta un ratito. Ya hablo con usted. Por favor. Hermano Ezequiel, por favor, pase. Pase, hermano Ezequiel, para la entrega de las cuatro cajas. Por favor, ¿dónde está, hermano Ezequiel? Quiero que pase. Solo un ratito, un minutito, que ya hablo con usted. ¿Está bien? Sí. Hermano Ezequiel, por favor, cuatro cajas de libros. Ven, ven. Hermano Ezequiel. ¿Quién es? ¿Usted? ¿Él, hermano Ezequiel? Sí. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Sí. ¿Usted solito compró cuatro cajas de libros? Sí. ¿La gran esperanza? ¡Wow! ¡Felicitaciones! Hermanos, una salva de palmas para Ezequiel. ¡Qué lindo! Y ahora, les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.